Lucas Abreu Martínez Señor Lucas, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, que que tengo un matadero matan unos animales en el matadero mire los documentos aquí léale la fecha, mire donde se compraron los animales y abusivamente esta mañana la policía del cerro me agarra preso ahora cuando los animales se pudrieron encima del camión ahora me entregan el camión con los animales si hay algo fuera de la ley yo soy culpable pero si hay algo que es tan legal mis animales ellos son responsables a esos animales ¿por qué lo detiene la policía? por documentos, y mire los documentos donde están y se los llevan y dicen que esos no son los documentos no le faltan ninguno los documentos, son todo eso esos son los documentos la venta de los animales dada por agricultura y dada por el alcalde mirelo ahí esos son los documentos tengo 32 años operando y trabajando lo que tiene que la policía cuando quiere hacerle daño al hombre que trabaja es a ese que ellos atacan yo tengo una finca me robaron 31 cabezas de ovejos y 27 cabezas de chivas ahí no hay policía para eso ellos quieren los mansos para hacer pantalla ya con los mansos ¿y no cree usted que la policía estaría trabajando para evitar precisamente no, 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 no estoy trabajando buscando lo de hecho ¿le pidieron a la policía esto? esas son cosas que yo no me atrevo a decir las me matan por ahí ¿no sabe quién es la policía? pero usted está diciendo que yo voy a buscar lo suyo claro ¿o por qué no me despacharon con mi documento en la mano? futigando desde las 6 de la mañana maltratando a uno y mire los documentos léalos o si están ilegales la policía lo que busca es a los mansos no a los cimarrones a esos que ellos atacan a los hombres que trabajan al hombre que trabaja ese camión tiene que ir buscando 9000 botellas de leche después que termine de ese trabajo ahora se perdieron los tres animales que deben de costar 80 mil pesos y 9 mil litros de leche eso tiene que estar alrededor de 80 mil pesos y ya no sirve hoy va a servir no la jaron podri vaya véala mire que le graben eso sirve ya esa es la obra ese es el trabajo que hace la policía aquí en el país entero la policía lo que está masacrando a los hombres que trabajan a los hombres que sirven y los delincuentes matando gente en la calle cuando no es delincuente que mata un hombre de trabajo es un policía que lo mata son enemigos de los hombres son hombres Lucas Abreu Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!